Como a todos, familia, espero que estéis todos muy bien, como sabéis, tenéis tu mirada en la descripción junto con el link a mis directos de Twitch y también a mi comunidad de Discord que somos ya casi 6.300 personas y ahí tenéis todo, os aviso de los vídeos, os aviso de los directos, de los sorteos, tenéis para preguntar cualquier tipo de duda sobre builds, sobre personajes, sobre artefactos, lo que vosotros queráis, ¿vale? Y también estar atento, obviamente, a los directos de Twitch que, por ejemplo, este sábado y domingo tendremos directo y tendremos lo que sería la típica bendición lunar de sortear tanto los sábados y domingos, así que atento todo el mundo, lo recomiendo en la descripción. Igualmente, si os gusta el contenido de Genshin Impact y queréis que sigamos trayéndolo, pues agradecería una suscripción, un like que es totalmente gratis, apoya muchísimo y a ver si podemos llegar a las 30.000 personas en el que acabe el 2021. Hoy va a ser un vídeo bastante cortito, ¿vale? Recapilando un poquito las cosas que tenemos actualmente para ganar cosas free to play, ¿vale? Free to play me refiero a eventos que tengamos, como por ejemplo el evento ahora mismo que tenemos abierto hace unas horas y también el evento web que tenemos, también las preguntas de Paymon que son oro y también un código de Steelseries que todavía parece ser que queda en case para que lo canjeéis, ¿vale? Son 50 productos de gemas y simplemente lo que tenéis que hacer es suscribiros y ya está, ¿vale? Yo lo he hecho fácil y sencillo y básicamente ya tengo el código que lo vamos a ver al final del vídeo. Básicamente tenemos hoy abierto ya uno de los eventos que ya van a terminar la 1.6, ¿vale? Que es este de la leyenda de la espada errante. Es básicamente lo que comenté hace unos días, un evento de 7 fases, ¿vale? En las que habrá que conseguir cierta cantidad de puntos para poder lograr todas las recompensas. Todas las recompensas me refiero a 30.000 puntos. Esto, teniendo en cuenta que son 7 fases, tendremos que hacer 4.300 puntos en cada una de ellas para tener esa totalidad de 30.000 puntos y haber cogido todas las recompensas. Lo que más importa, obviamente, sería llegar a las 21.000 para conseguir esto que es exclusivo y dejarse el resto, pues, si no queremos try hardear, pues para que se lo lleve el juego y ya está. Pero bueno, si queremos el exclusivo exclusivo serían esto de 21.000, que serían entre 7, serían 3.000 puntos en cada una de las fases. Bastante sencillito porque si vamos aquí, ¿vale? Que yo ya le he dado ir a la ubicación, entraríamos y es el típico evento de pon tú los debuffos que tú quieras y te vamos a dar más puntos y así vas a conseguir las recompensas, pues, mucho antes, ¿vale? Entonces tenemos aquí los 7 actos en los que cada uno parece ser que tendrá un tipo de enemigos. Tenemos los típicos personajes buffados, que aquí ya nos ponen a Kazuha cuando todavía no lo tenemos para sacar, pero ahí está, ¿vale? Y, por ejemplo, para conseguir los 4.300 puntos, pues, básicamente, puedes poner unos cuantos aquí de debuffos tope guays, ¿vale? Por ejemplo, esto aquí, esto aquí, esto por allá, esto por aquí, ya tenemos 4.300 puntos. Os lo paséis en el tiempo y, como os dicen, ¿vale? Con los diferentes debuffos que habéis puesto y demás, ya tenéis los 4.300 puntos que tenéis que hacer todos los días, uno de los dos días, ¿no? Cada vez que se desbloquea una de las fases para llegar a esos 30.000 puntos y limpiar entero lo que sería el evento. Entonces, este es uno de los últimos eventos de la 1.6. Todavía faltan, creo que, dos o uno, ¿vale? Antes de que acabe. Y bastante bien, bastante interesante porque se puede hacer en cooperativo, así que las recompensas free to play siempre vienen good. Y pasando a otras cosas, aquí tenemos el evento web que salió hace nada, justamente ayer, en los que, básicamente, tenemos que ayudar a Kazuha a construir un barco que se supone que es el que nos va a enviar a Inazuma. Es decir, nos están dando como una mecánica de decir, oye, créate tu propio barco, ¿vale? Que vamos a tener que ir a unas islas y demás que están un poquito alejadas y, ya de paso, te consigues unas cuantas recompensas, ¿vale? Básicamente, está abierto desde ayer y, bueno, tiene unas cuantas recompensas bastante interesantes. Es para jugadores de nivel 10 o más, que es súper fácil. En dos días lo tenéis, ¿vale? Y cuando le pulsáis aquí, ¿vale? En lo que sería este enlace o incluso dentro del juego, ya nos lo han puesto ellos para que entremos, ¿vale? Nos mandarán a esta web, que básicamente lo que nos hace es hacer unas tareas diarias, ¿vale? Para darnos, pues, unos tries de construcción. Básicamente tenemos esto de compartir la página del evento, que es súper fácil. Podéis hacer esto mismamente, eso os abre, lo quitáis y se supone que se debería completar en cuanto salga. A ver si sale. Sale o no sale. Ahí está. Lo quitamos. No, ¿vale? Pues en Twitter. A lo mejor en Twitter, sí. Pues en Twitter ya está, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la oportunidad obtenida. Pim, pam. Toma la casitos. Y tenemos ya para fabricar tres oportunidades. Le damos a fabricar, ¿vale? Y, bueno, pues, obviamente vamos a empezar con lo que sería el barco normal, ¿vale? La base. Hay que empezar un poquito, ¿vale? Entonces, fabricamos esto de por aquí. Ahí está nuestro querido amigo, como le está dando ahí caña a la madera. Pero podemos seguir fabricando cosas. Así que si le damos aquí y si le damos aquí, dentro de una hora, exactamente tendremos ya lo que sería nuestra base de barco, ¿vale? Esto irá haciéndolo todos los días, obviamente, porque si no, al final se nos va a acumular el trabajo, que si hacer las velas, que si hacer un montón de cosas, y no vamos a poder terminarlo a tiempo, ¿vale? Aquí están las recompensas, ¿vale? Que la recompensa del evento, una vez complete la fabricación del bote, podrás reclamar la recompensa dentro del juego. Si compartes el evento a través de la ventana emergente donde reclamas tus recompensas, también podrás conseguir un fondo de pantalla para tu teléfono de kazuja. Esto yo no lo sabía. Si queréis intentarlo, pues darle caña, pero vamos, que tampoco vamos a morirnos sin el fondo de pantalla de kazuja, ¿vale? Se pueden conseguir de Google totalmente gratis y hacer ese tipo de cosas. Así que bastante sencillito. Después, información importante. Bueno, esto sí leérenlo, ¿vale? Porque básicamente nos está diciendo que los viajeros que se deseen participar tendrán que iniciar sesión en su mijoyo PAS y elegir la cuenta de servidor correspondiente para poder participar en el evento y recibir las recompensas. Aquí a la izquierda, ¿vale? Es lo que sería la cuenta que nosotros queremos. Las oportunidades de fabricación se utilizarán cada día a las 12 horas, hora del servidor, y si hay un día en el que no inicia sesión o no utiliza las oportunidades de fabricación, estas no se acumularán. Es decir, esto hay que ir al día. Las recompensas dentro del juego serán enviadas a través del correo interno del juego y los correos se expiran a los 30 días. No te olvides de reclamar tus recompensas a tiempo, ¿vale? Esto poco a poco, así tranquilamente, que nuestro kazuja vaya consiguiendo ese barco, ¿vale? Obviamente las recompensas nos las mandarán aquí al correo cuando pues hayamos hecho alguna cosa interesante. A lo mejor dentro de una hora ya me envían alguna cosilla, así que bastante guay. Continuando con lo que sería este evento de las preguntas de Paymon, que ya lo tenemos implementado dentro del juego. Es muy fácil, entráis, contestáis unas cuantas preguntas que os hace Paymon que la mayoría son ultra hiper fáciles y os van a dar 5.000 moras cada pregunta contestada bien, hasta un total de 10 máximas al día, ¿vale? Entonces, oye, 50.000 demoras al día, free to play, está bastante bien. Lo que pasa que, bueno, solo dura pues un par de 10, así que serán 100.000, 150.000, creo que son 150.000, ¿vale? No está mal, pero tampoco nos va a sacar de pobres, pero oye, antes de que salga la 1.7 para empezar a subir a nuestras personas y demás, va perfecto. Y para terminar, lo que os estaba diciendo del código de SteelSeries, ¿vale? Que suele dar un código al terminar y al empezar cada una de las actualizaciones, han puesto este que se supone que tiene 75.000 canjeos, ¿vale? No es este, este es el que te dan, ¿vale? Al registrarte, te dan pues un código a cada uno de los usuarios que se registran. Básicamente, copiáis este código y si tenéis suerte de ser esos 75.000 primeros que han canjeado esto, pues básicamente vais a hacer lo de siempre, que es entrar en lo que sería la cuenta, en ajustes, en cuenta, en canjear ahora, y lo pegaréis. Si está, está. Y si no está, pues es que ya han acabado las 75.000 unidades. Yo le daré a canjear y sí, todavía está, ¿vale? Entonces, este vídeo lo estaré grabando pues unas 6 horitas, 7, 8 horas antes de que lo estéis viendo vosotros ahora mismo en vuestras pantallas. Así que no sé si en ese tiempo os habréis quedado ya sin estos, este stock de códigos, ¿vale? Pero de momento a mí ya me lo han dado y se supone que son 50 protogemas. Entonces, vamos a mirarlo. Bueno, 50 protogemas que vienen bien porque ya tenemos, ¿cuántas tenemos para Kazuha o para lo que sea? Tenemos un total de 10.258 más 6 deseos. Ahora mismo no estaré viendo por la cámara, pero ya lo digo yo a vosotros que tengo 10.000, ¿vale? Así que bastante bien, bastante decente. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, una recopilación de cosillas que podemos ir acumulando free to play estos días. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, una suscripción y un like que es totalmente gratis y ayuda muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo y penséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana según estéis viendo pues este vídeo. Y muchas gracias por el apoyo, como siempre. Chao, chao.